La flor de Nochebuena tiene su origen en México. Es la planta de ornato más comercializada en todo el mundo, ya que es uno de los símbolos más importantes de la Navidad. Se hacen mejoras genéticas con hojas modificadas de la propia planta, pigmentadas de diferentes colores, amarillas, moradas, rosas, blancas, así como rayadas y marmoleadas, pero todas son un regalo de México para el mundo. En los viveros de Jalisco se desplazan cada temporada navideña un millón de plantas de Nochebuena, con lo que se constituyen como uno de los principales cultivadores de esta flor navideña. La producción de Jalisco en 2015 fue de un millón trescientos setenta y siete mil ochocientas plantas, con lo que el Estado ocupa el quinto lugar nacional. Se producen principalmente en los municipios de Tlajomulco de Zúñiga, San Pedro Tlaquepaque, Zapotlanejo, Tonalá y Zapopan. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex. hola